Y hoy es martes de muñecos de papel. Algo raro pasó con los muñecos que no se presentaron a la cancha. Muñecos de papel, quién sabe, hoy no se aparecieron. ¿Y los muñecos de papel? No, no, no. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo estás? Bien, 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 saludos. Qué gusto verlo. Es gusto mío. ¿Ya estás listo? Ya, vámonos. ¿Se nos va a ser tarde o ya? Sí. Sí, pero oiga, ¿puedo pasar por unos amigos? ¿Van a ir conmigo al aeropuerto? Sí, sí. Órale, va. ¿Maneja igual de bien que como dirige, profe, o qué? Claro, claro. Acá adelante. Acá, mira. Cinturón, ¿no? Sí, sí, sí. Como ya se lo hace tarde, nos ponemos un poco en la pieza. No, no. No tiene por qué, no tiene por qué. ¿Les damos ride o qué? Sí, no, para mí sí que nos vemos. A ver, trépense. Sí caben. Gracias. Hola, compañeros. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal a ti? Muy bien, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo muy bien, todo muy bien. Oiga, profe, y a ver, si usted pudiera llevarse a un elemento de la Liga Mexicana al equipo aquí en Silla Bahía. La Liga Mexicana, pues para mí me fascina mucho lo que es Paul. ¿Por la guirá? ¿Lo recibirían bien o le harían ahí la enovatada? No, claro que sí. No, claro que sí. Son novatadas. Nadie, nadie nos escapa. ¿No? ¿Cuál sería novatada? La pila. La pila. Hacerle la pila. Los nuevos. Los sapeados. Los sapeados y patadas de todo. Mochilas. Feliz papá. 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 Me contaron que eres el más fan de los fanes, de los fanáticos de las Chivas. Sí. Y que el Cone te mandó un mensaje. Kiko, pues gracias por todo tu apoyo. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos pronto aquí en las instalaciones de Chivas. Mucho éxito. Quería llorar en ese momento, se me chinó la piel. Ajá. Sí, la verdad sí se me entró el sentimiento. Oigan, y de los protagonistas, ¿quién es su favorito? Jorge Campos. Ah, claro. Yo voy con Martinoli 100%. ¿Martinoli? Yo con este, Saga. ¿Saga? Saga, porque me identifico que él siempre fue con él en América. Ajá. ¿Se siente igual de bueno que él? Eh, pues, dos, tres, dos, tres. Dos, tres, dos. Tengo un tallón ahí con mi primo, metenó su taller de serigrafía. Ay, hola. Algo hice. No puedo apagar el aire. ¿Cómo controla a todos, profe? No. Porque ya vi que todos tienen un carácter. Hable uno nada más. Eh, ya hable uno. Hable uno. Hable uno. ¿Quién es el mejor jugador? Y trae aquí a dos, eh. Yo no sé qué va de contestar. Yo quiero escuchar eso, eh. Y a ver. No, para mí son todos solos. No sude, ya está sudando. No pasa nada. Kiko, tú sí eres bien sincero. Yo creo que el Eder. ¿El Eder? Sí. Eder buscando el ángulo, el disparo. ¡Gol! Si no fuera muñecos de papel, ¿qué nombre le pondrían al equipo? Híjole. Yo le digo que le pondríamos balas y coco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y usted, profe? Eh, pues algo así como dice Kiko, ¿no? Eh, porque te vuelvo a repetir, venimos de barrio. Entonces todo eso pienso que llamaría como así de... ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Qué ruedas se saben todos? A mí me gusta mucho la salsa. Sin miedo, no te pongas nervioso. No, pues es que no. Bueno, es bien. La testa va para ti de todos los muñecos de papel, ¿eh? Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo no me las... Yo sé que mi cariño te hace falta. Eso está dado. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. ¡Ándale! Eso está maldicable. ¿Sí o no? ¿Cómo va, Kiko? Echale, échale, échale. Que no me deja verte. ¡Sí! Que me cae por obras del amor. ¿Y la cámara de usted cómo le va, profe? Bien, bien, bien. Perfecto. Ya la maneja bien. Ya, sí, ya. Ya puede dar comentarios técnicos. Pero los dichos siempre... Siempre me salen de la alma. Que salen de corazón. El árbitro lo que vaya a marcar, lo va a marcar. Te subes arriba, Kanti va a bajar acá abajo. Y yo no lo digo como lo dijo ahorita, lo están diciendo. Es lo que todo lo dice la gente. Profe, los que suben y los que bajan. Y todo eso hace... Bueno, perdón, ¿verdad? Ajá. Ya lo vamos a lograr. Pero mil gracias por acompañarme en el aeropuerto. No, es un gusto. Un gran placer platicar con ustedes. Descídense. Adiós. Adiós. Eso es todo. Arriba, saludo. La próxima semana. Ya me están echando a ese equipo de muñecos de papel, ¿eh? Yo no los conozco, pero pues van a estar buenos, ¿no? Ojo con el profe Venus que parece estar ya de vuelta en la palestra del fútbol mexicano. Si el profe Cruz... Con ese andar, con ese andar... Ahora, Seguito, lo veo bastante mameis ahí. ¿El pulque? ¿El pulque? Te digo, el andar... Porque el profe Venus era un gargajo, ahora lo veo mucho más recuperado. Diez años después, el pulque ven lo que provoca. Veo buenos pectorales, ¿eh? Buenos pectorales. Tú con el gimnasio y este con las pulquerías. El pulque chupa al gacho, ¿no? Mira, así era, así. Míralo. Con ese pelo ahí como de payaso de esquina. Y de pronto, tómalo, lo que se nos ha convertido en un dandy. ¿Qué pasa? ¿Va a haber partido? ¿Ya está pasando a violentar? Parece, aparentemente están diciendo que valedores estaré de vuelta. ¿Sí? Y que quiere revancha televisiva contra los muertos de muñecos de papel porque piensan que muñecos de papel... ¿Por qué muertos de muñecos de papel? Porque ha tratado de usufar la historia de un equipo histórico como valedores. Yo sí coincido. Qué bueno que aparecen porque estos muñecos de papel, Saguito, mamá mía, o sea, nos dan poquito. Un poquito, un poquito. Y los valedores...